El país, un archipiélago de islas superpobladas sin recursos naturales, se desarrollaba rápidamente. Necesitaba materias primas y se lanzó a la conquista de los países que las tenían a la fuerza. Japón había construido su marina para que se convirtiera en una de las segundas flotas más poderosas del mundo, con diez portaaviones y sofisticados cazas. Tiene además un ejército de millones de hombres ferozmente fieles a su emperador. El poder está en manos del general Toyo y un grupo ultranacionalista que controla el país a través de su propia Gestapo.